¡Suscríbete al canal! Porque se urge, urgentemente se buscan pateadores en los equipos de fútbol americano profesional ya que los play jobs se están definiendo precisamente por los pateadores y si no para muestra solamente un botón los empacadores de Green Bay cayeron 24-21 en su visita a los 49 de San Francisco y fue precisamente por un error del pateador que no logró empatar el equipo. Los Ravens por otro lado pasaron de manera muy tranquila en contra de los Tejanos con marcador de 34-10. En los partidos del domingo le pasa lo mismo a los Bills de Buffalo ya que en la última jugada no logran conectar un gol de campo que hubiera emparejado los cartones a 27 en contra de los jefes de Kansas City y terminan siendo eliminados. Los Leones de Detroit por su parte dieron cuenta de los bucaneros de manera sencilla ya que los Leones están jugando muy buen fútbol americano. Vámonos ahora al fútbol mexicano porque se desarrolló una jornada más, la jornada número 2. El Puebla terminó cayendo 2 por 1 ante Necaxa, Toluca 4 por 1 le pasa por encima a Mazatlán, mientras que la América derrota 2 por 0 a Querétaro. Atlas y Tijuana empatan a ceros, Tigres le gana 1 por 0 a las Chivas. La jornada número 4 arrancará el miércoles, nada más imagínense, se van a adelantar 3 partidos. El San Luis contra Tigres, el Monterrey contra Querétaro y el Juárez ante la América. Una verdadera chulada la fiesta que traen en la Liga Mexicana. Ahora hablemos un poco de la Liga Mexicana, pero de las chicas, ya que pasó la jornada número 4. León no pudo contra Tigres y terminó cayendo estrepitosamente 7 por 2. Puebla 4 por 0 a Cruz Azul. Y Monterrey derrota 3 por 0 a Querétaro. Guadalajara y Toluca en un buen partido empatan a un gol, mientras que Tijuana y Atlético de San Luis terminan con una victoria de las Cholas 3 por 2. Vamos a hablar ahora un poco de gol, ya que se llevó a cabo el Latin América Amateur Championship, en el cual el mexicano Santiago de la Fuente se alzó como el campeón. Y esto le da el acceso al Masters de Augusta, en donde esperemos haga un excelente papel. Estos fueron los deportes. Yo soy César López. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!